Al final del partido entre Toluca y Querétaro, hubo un intento de riña entre el portero Tiago Volvi y el director deportivo de los Gallos Blancos, Ángel Sosa. Los Diablos Rojos vencieron a Gallos Blancos en un partido de la jornada 11 de la apertura 2023 de la Liga MX. El cáncerbero brasileño fue autor de uno de los goles del duelo, motivo que según sus palabras pudo haber causado la molestia del directivo queretano. Fue al final del cotejo cuando los compañeros de Volvi tuvieron que detenerlo, ya que terminó muy enojado debido a que recibió un insulto, de acuerdo con lo que contó. En un video se ve cómo tienen que sujetar a Volvi debido al enfado que tenía, y por más de un minuto intentó encarar al directivo de Gallos Blancos, pero un elemento de los Diablos Rojos logró contener su furia. El guardameta explicó que la causa fue porque el directivo de los queretanos le reclamó por haber cobrado el penal y lo acusó de falta de respeto a la institución donde jugó por varios años. Lo que hago, termino el partido, viene una persona, un directivo, y yo pienso que me viene a saludar. Y cuando le doy la mano, me quita la mano y me empieza a insultar, a llamarle cosas que no conviene que yo diga aquí para ustedes, pero cosas muy groseras, y decir que yo faltaba con respeto a la playa de Queretano. Si hay una cosa que jamás voy a faltar es falta de respeto a la playa de Queretano. Es una institución que me ha dado todo, que me ha hecho que todos ustedes me conocieran, porque fue en Queretaro que vine, en Queretaro que hice una muy linda parte de mi carrera. Entonces, jamás voy a menospreciar o hacer algo con el Queretaro. Yo creo que se molestó porque hice el gol. Al final, voy por todos los jugadores del Toduca, represento a esta institución, y no voy a dejar de patear un penal, aún más cuando soy el cobrador oficial, porque es mi ex equipo. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.